Buenas tardes, Florencio Varela, Temperley, y todos los distritos que nos están escuchando. Mi nombre es Gustavo Verón, y estamos acá en Florencio Varela por mejor administración y menos pobreza. Estamos acá por Radio Welcome 105.9 FM. Quiero agradecer que estés escuchándome, tenemos mucho para hablar hoy. He tenido esta semana muchos saludos, muchas felicitaciones, de mucha gente que manda mensajes para difundir sobre el estado de su barrio, sobre los problemas que hay de servicios, que vamos a hablar de eso. Es muy importante que se sepa lo que pasa en Varela. El barrio de los Tronquitos, por ejemplo, no tiene luz después de hace 5 o 6 días, y sin embargo no te lo cuenta nadie. Vamos a hablar en el próximo bloque de todo eso, porque también hay algún mensaje para las autoridades que de alguna manera no aportan a que esto se sepa. Pero bueno, vamos a contar un poco lo que pasó en Barrio Santa Inés con la gente de Obras Públicas, con esto de crónica que apareció, a filmar todo lo que pasaba. Los vecinos muy enojados salieron a la calle, se manifestaron, y contaron lo mal que estaban viviendo por una obra que estaba detenida y que no dejaba que el colectivo ingrese. La respuesta del municipio, que fue muy atinada, por lo menos del secretario de Obras Públicas, fue mandar un informe sobre cómo se iba a trabajar y qué cosas estaban haciendo. A ver, acá dice que se realizaron trabajos de reconstrucción de hormigón sobre la calle Los Pinos y Los Algarrobos, entre el Ñandú y Tuncanucuy. La reconstrucción de valles con tosca y con carpeta asfáltica sobre la calle Los Mirlos y Las Lengas. Los Mirlos y Los Pinos, bueno, hay otras calles más acá. Dice que hubo saneamiento hidráulico, recambio de luminarias, recuperación de la plaza del barrio Luján y colocación de juegos infantiles. Y esto ya había pasado. Trabajos de recuperación de los espacios verdes públicos, con mantenimiento y renovación de mobiliario y forestación. En Santa Inés las obras se iniciaron con Los Mirlos. Esto hay que aclararlo, ahora vamos a hablar de eso. El secretario de Obras Públicas efectuó unas respuestas con respecto a los pedidos que se emitieron. Acá mando un saludo a la gente, muy macano de la gente de acá. Hay que agradecer a este secretario por el informe. No hay que dejar de lado el detalle y la preocupación de este funcionario que, bueno, apareció, mandó un informe, hizo un audio, lo colgaron en YouTube. Importante, es un detalle interesante. Por ahí algunas cosas no fueron como uno las vivió dentro de Santa Inés, pero para eso estamos acá, para explicar algunos temas que no quedan claros y que es fundamental que la comunidad sepa qué es lo que pasa. Una de las cosas, vecinos, que tenemos que entender y que está pasando en Santa Inés y Barrio Luján es que por alguna causa, y esto lo vi yo, o sea, no me lo contó nadie, fui yendo fin de semana tras fin de semana durante un par de meses hablando con Zulma, con Carlos y otras personas más de ahí, incluso me han sacado fotos mirando las obras. Hay diferencias de gestión entre el Barrio Luján y el Barrio Santa Inés, y coincidentemente en el Barrio Luján hay personas que responden al poder político de Pereira, y en el Barrio Santa Inés por ahí hay algo como contrario, ¿no es cierto? Gente que reclama sus derechos y se queja porque muchas de las cosas que se hicieron, se hicieron muy mal y nadie se hace cargo. Entonces, este problema de que se genera más atención a un barrio que a otro, no está bien. Y por ahí el Secretario de Obras Públicas cuando nombra a los dos barrios, dice, él dice en Barrio Luján y en Barrio Santa Inés son 30 cuadras de las cuales se recuperaron el 30%, bueno, ese 30% que se recuperó es en Barrio Luján. Cuando cita todas las mejoras que se hacen en la plaza, las luminarias, pasó en Barrio Luján. Pero en Barrio Santa Inés, recién, o sea, empezaron a arreglar los mirlos, una parte que realmente era catastrófica, pero la gente estuvo meses esperando que esto se solucione. Después otra cosa que decía el Secretario de Obras Públicas, en su buena fe seguramente, decía, le damos la derecha al vecino por las molestias de que el colectivo cambió de recorrido, y suena como que el colectivo pasó por otra cuadra, y en realidad el colectivo dejó de entrar, no entró más. Y dejaste a gente anciana que tiene que hacerse controles en el PAMI, en los hospitales, a Gamba, y por ahí la familia no tiene para pagar un remis que entraba solamente hasta el Barrio Luján, porque había que caminar para encontrar el asfalto bueno, y recién ahí podía tomar el remis el abuelo. Entonces, no hay bolsillo que aguante eso. Después, como dijimos la semana pasada, chicos, chicos de 9, 10 años, caminando 20 cuadras para ir a la escuela, con lo difícil y cómo está todo de peligroso, o sea, a mí me gustaría saber cómo se sentiría algún funcionario, alto funcionario de Varela, si tiene que mandar a su hijo a caminar 20 cuadras de ahí, de 20 cuadras de vuelta, para ir al colegio, a ver si lo hace. Bueno, la gente de Santa Inés tuvo que soportar eso. Más allá de las incomodidades que tenía la gente para poder viajar a su trabajo. Entonces, agradecemos el informe, pero hay cosas que no se cuentan. Y, en especial, el daño, las pérdidas que sufrieron en su calidad de vida, que es muy feo pasar eso. Es muy feo. Y otra cosa que, por ahí hablando con los vecinos de Santa Inés, quedó en el aire, y que algunos lo plantearon, y que a mí me pareció justo, y dije, dejá que lo digo al aire, que pareció de muy poco tacto, de muy poca humanidad, que solamente se exprese el secretario de Obras Públicas, pero el intendente interno de Andrés Waxson ni siquiera fue capaz de mandar un audio a los vecinos, solidarizándose y explicando que quizás el ritmo de las obras iba a mejorar. Nada. O sea, el único que dio la cara fue el secretario de Obras Públicas, y el problema fue muy grave. La gente nos llamó a Crónica porque se levantó de mal humor. La gente estuvo meses soportando el abandono de el colectivo que no entró, pero más de 20 años soportando la desidia. Y por eso la gente se puso mal, y por eso los vecinos se organizaron, y los comunicadores, el señor Conte y otros más, la gente del termómetro que también se portó, estuvo aportando, trajeron a Crónica para que muestre cómo se estaba viviendo ahí. Y agradecer también a estos comunicadores del lugar, del barrio también, de la zona. Entonces, quizás el señor Andrés Waxson, y acá no quiero porque después camino por la calle, me agarran los militantes y me dicen, che, bueno, sos un compañero, sos un traidor, porque al compañero Andrés le pegás por la radio. A ver, acá no estamos hablando de compañeros, de banderas políticas, estamos hablando de sentido común y de las cosas que la gente merece. Estamos hablando del derecho de un ciudadano varelense a ser atendido por su representante. Estamos hablando de la dignidad de la gente. Estamos hablando de la justicia social. Estamos hablando de lo correcto. Estamos hablando de la integridad que tiene que tener un dirigente para poder hacerse cargo de un distrito como Florencio Varela. Estamos hablando de eso, militantes. No la banderita, que hay que defender, hacer la veña. Esas idioteses, cuando está la calidad de vida y la gente en juego, no van más. Entonces, al señor Waxson, que también vamos a hablar de él en el próximo bloque, por ahí lo que le voy a decir como ciudadano varelense, me hubiese gustado escucharlo en un audio solidarizándose con los vecinos de Santa Inés, mostrándoles un poco de sensibilidad, porque parece como que mandó a alguien y usted se desentendió del problema. E incluso el secretario, en su buena fe también, cuando contó la cosa en el video, no se notaba la cosa grave. O sea, como que, no, estábamos ocupándonos, solamente se demoró algo y no pasó eso. No pasó. La cosa fue muy grave y la gente sufrió mucho. Entonces, si desde ahora en que usted está en campaña, porque está en campaña, o sea, se nota, vamos a hablar del próximo bloque de eso, está en campaña, por lo menos nos manda un mensaje a los barrios más pobres, porque Florencio Varel es pobre, es un bolsón de pobreza. Si usted no se acostumbra a manejar eso, no puede ser intendente de un distrito como este. Trate de ser intendente o jefe del gobierno, jefe de gobierno porteño, vaya a otro lugar. ¿Se entiende? Y la gente esperaba más de usted, esperaba que por lo menos se solidarice. No digo que vaya allá, porque andás a ver, nos falta el loquito que se enoja, le va a gritar, lo van a filmar y después eso se viraliza y tampoco corresponde. Pero por lo menos un mensaje de WhatsApp, algún referente para que lo escuchen en la mesa, pudo haber mandado y no lo hizo. Así que bueno, quiero dejar esta reflexión, quiero dejarle este mensaje al señor Watson, que creo que a futuro va a tener otra consideración distinta para con los barrios, porque Varela son barrios pobres, Varela es un monstruo de pobreza. Si no te acostumbras a trabajar en eso, no podés ser político en Varela. Así que bueno, vecinos, nos vamos a un corte y venimos en el próximo bloque. Gente en Florencio Varela por mejor administración y menos pobreza. Mi nombre es Gustavo Verón y estamos acá por FM Welcome 105.9 FM de Tudial. No te lo pierdas. Hay otros programas también muy lindos, así que es una muy buena radio y bueno, y es muy buena gente acá, el operador acá, muy buena onda. Siempre se prepara un mate muy peor. Bueno, este bloque es un bloque medio duro, pero es necesario. Es medio duro porque me da mucha tristeza, me da mucha tristeza que los medios locales de Florencio Varela no cuenten algunas cosas de los barrios que son graves. Como por ejemplo, en los tronquitos todavía no hay luz desde el fin de semana pasado. No tienen luz. O sea, hace tres o cuatro días que están destruidos. Como en otros barrios también tampoco hay luz o hay baja tensión. ¿Viste esa baja tensión que te quema los electrodomésticos, que te quema todo? Bueno, y hay un montón de reclamos que hacen, más reclamos me mandan a difundir, que ya han hecho reclamos de todo tipo, a todos lados y nadie los escucha. La gente acusa de estar sin agua en la zona de las calles de Montevideo y Rosario, en el barrio San Martín. También en la calle Rosario dicen que hay muy baja tensión y eso quema a los electrodomésticos. Dicen que se realizaron miles de reclamos, pero aún no hay respuesta, nadie les dice nada y todo el mundo los patea. También en la zona de la calle Virgen de Itatí, entre Pilcomayo y Río Bermejo están desde el sábado con la luz que va y que viene, una cosa bastante fea. En los tronquitos, como les acabo de decir recién, vecinos, están mal, están muy mal. Y hay otros barrios como Pico de Oro en donde también tienen baja tensión, no hay agua y los vecinos hace días que están reclamando. Escuetamente aparece alguna cosa perdida en los medios locales y en realidad es muy grave la situación. Por eso necesitamos, ya te lo pido como vecino, que empecemos a tomar conciencia de que la espalda que nosotros tenemos para poder hacer estos reclamos ahora es el municipio y el municipio tristemente es como que no tiene la fuerza para posicionarse ante las empresas y lograr que te restituyan el agua o que te restituyan la luz como corresponde. Parece eso porque hace varios días que la cosa está frenada, nadie te dice nada, los reclamos entran y se juntan y vos seguís esperando por tu luz y por tu agua. Hay barrios que no tienen luz, tienen baja tensión, como dijimos recién, los funcionarios, intendentes o quien corresponda. La gente necesita que el municipio interceda con más firmeza porque la cosa no da para malla. Ya fueron varios días y mucha gente aún espera por su luz y por su agua. Acá la fuerza municipal es vital. Seguramente alguien del municipio te va a decir que ya llevamos las notas a las empresas, que ya hicimos las gestiones, pero lamentablemente no alcanza. Se necesita una posición más firme para que las empresas de servicios no los normalicen y los vecinos puedan tener el agua y la luz como corresponde. Todos entendemos que el poder de gestión del intendente es en muchos casos la variable que hace que un barrio tenga luz pasado un día o pasado cinco días. O sea, esto es así. El poder político, la fuerza con la que se posiciona cierto líder, es la que hace la diferencia. Y aparentemente hoy en Varela, si después de cinco días los tronquitos no tiene luz, hace falta más presión, hace falta más compromiso, hace falta más ajuste por parte de las autoridades varelenses. Y hablo de las autoridades varelenses porque el vecino tiene como espalda institucional más fuerte para el reclamo al municipio. Si bien uno tiene un contrato directo con la empresa de servicios y puede reclamar desde ahí, es el municipio quien te da la espalda institucional para poder posicionarte y conseguir fuerza en el reclamo. Y acá es donde se ve realmente cuáles son los intendentes que tienen lo que tienen que tener para poder gestionar y pararse frente a la empresa con total posición por el vecino y quienes por ahí dejan mucho que desear en esto. Necesitamos que las autoridades en Florencio Varela endurezcan la posición y exijan a las empresas que cumplan más con los vecinos y mucho más en los lugares en donde más carencia hay. No puede pasar más que la gente de los tronquitos esté cuatro o cinco días sin luz. No puede pasar eso. No puede pasar que pase esto en ningún lado. Entonces, si queremos empezar o queremos mostrar que tenemos una buena gestión en el gobierno municipal, demostrémoslo desde la gestión intendente. Esto va para el señor Andrés Waxson. Por ahí, vuelvo a repetir, o sea, me dicen de todo por qué le pegás, pero vecino, esto es así. O sea, este señor, por algún acuerdo con Julio Pereira ocupa este lugar y tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo de todo esto potenciando, ampliando y fortaleciendo el posicionamiento por el vecino ante las empresas de servicio. Tiene que hacerlo él a eso. Cuando no hace eso, las empresas le dan más pelota a otros intendentes, se encargan de que otros distritos tengan más rápido a la luz y te postergan. Entonces, acá necesitamos realmente de los pantalones de Waxson. Sí o sí. Que se endurezca y que consiga las cosas. Porque es muy feo. El otro día hablamos con unos colegas míos sobre unos mensajes que llegaron al blog mío. Unos colegas que son también como yo mágister en gobierno municipal. Somos grados de la Universidad de Quilmes. Entonces, había cuatro mensajes que hablaban de un Andrés Waxson que está en campaña política sacándose fotos y los diarios chupamedias le hacen nota de todo tipo. ¿No es cierto? Mientras hay problemas muy serios en Varela. Entonces, como que ya rosa ya el límite de la inmoralidad. Vos no podés estar en campaña sacándote fotos y creando buena imagen pública en lugares en donde está todo bien cuando en los tronquitos no tenés luz y no tenés agua en el Pico de Oro. O sea, no puede pasar eso. ¿Entendés? Entonces, la gente que mandaba estos mensajes que fueron cuatro personas que tendrían algún conocimiento político porque describían muy bien la situación. Daman un pantallazo que es real y que yo comparto junto con mis colegas. El señor Andrés Watson tiene derecho a hacer campaña política, sacarse la foto, pero tiene que darle prioridad a las cosas que son importantes. Varela, como dijimos en el bloque anterior, es un distrito pobre, es un bolsón de pobreza, por más que Pereira haya salido a decir un día que es un bolsón de esperanzas, ¿sí? De esperanzas para quién? Para ellos. Varela es un bolsón de pobreza y se multiplicó. Y lo que necesita es un intendente preparado y a la altura de las circunstancias para atender sectores CNBI. Tipos que sepan cómo sufre una persona en un barrio humilde que no tiene nada y que de alguna manera trate de que esto no solamente se sepa sino que se resuelva. Porque si no, estamos siempre en la misma. El ninguneo hacia los vecinos no sirve. Aparte, es lo más antidemocrático que hay. Cuando vos ninguneas a un vecino lo ninguneas y el tipo no existe. Peor es mentirle. Es una cosa de locos. Entonces, esta semana con los muchachos le contamos a Waxon más de 12 fotos de lo que va de la semana de lunes a jueves. Ni siquiera llegamos al fin de semana. Más de 12 fotos con notas en un diario y en algún blog que tiene por ahí el municipio haciendo campaña por ahí. Hace campaña mientras la gente de los tronquitos golpeaba todo tipo de puertas para tener el agua o la luz. Y no puede ser. O sea, es inmoral. Es inmoral. ¿Se entiende? Porque por lo menos solidarizate con la gente, afloja un poco con la campaña y anda a golpearle un poco más la puerta a Edesur. ¿Se entiende? O sea, a ver, acá no estamos diciendo que Andrés Waxon no reclamó a Edesur porque seguramente lo hizo. Lo que estamos diciendo es que se necesita un intendente que vaya más allá de lo que hace tradicionalmente cualquier funcionario para poder conseguir de forma aguerrida las cosas que necesita la gente más humilde. Hay que poner las pelotas y buscar lo que se necesita para los más humildes como lo hacía Evita porque ya que es el segundo mejor peronista del distrito, o sea, que se comporte como lo haría Evita. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, eso de tener más de doce notas, fotos, campañas, está todo bien pero hacete cargo de las cosas que son vitales e importantes porque si no, no sos un dirigente para poder manejar un distrito como Varela. Por ahí, andá a probar suerte a otro lado, andá a competir con Martignano porque el Kilo es el macheto o Berazatei, bueno, a Musi no lo vas a correr nunca pero tiene menos lugares en EBI, tiene más lugares de clase media, qué sé yo. Varela es pobre, Varela es un bolsón de pobres y si vos te pones a ningunear la pobreza, estamos al horno, no hay forma de salir. Hay que ponerse firme con las empresas de servicio y los tronquitos tienen que tener luz y basta, terminémosla con eso. Así que yo quiero dejarte esta reflexión, vecino y también el señor Waxon, tiene derecho a hacer campaña, tiene derecho a pelear la intendencia en el 19, pero si Pereira lo puso como intendente interino, tiene la obligación de poner las pelotas por los sectores más humildes, así nomás, la obligación tiene. Así que bueno, vecino, nos vamos a un tema y venimos en el próximo bloque. Bueno, acá estamos nuevamente en Florencio Varela por mejor administración y menos pobreza, mi nombre es Gustavo Verón y estamos acá por la 105.9 FM. Bueno, este bloque por ahí es más tranqui, me pone más contento porque es un poco el resultado de cuando camino voy encontrando gente. Esto de ir por los barrios te hace ver una realidad de Florencio Varela que es tan distinta a la que uno se imagina desde afuera. qué buen ejercicio sería para todos los funcionarios varelenses hacer esto y no dejarse llevar solamente por lo que los punteros o la gente en los barrios le cuenta porque muchas veces esta gente o sea, maneja la información para su beneficio como pasaba con una persona en Pico de Oro que vamos a hablar después de esa persona. En este caso estas cosas de ir y venir de estar de comunicarte con uno o con otro me hizo conocer en Barrio San Juan a una persona de un corazón muy noble con mucha vocación por ayudar al prójimo ya usando por algún término cristiano y estamos hablando de la asociación civil Juntos por los Niños que está coordinada por Oscar Germán Torrico acompañado también Puerto Rico Evelyn Aramayo Nora Chávez Clara ellos tuvieron ayer una muy buena jornada de salud y control para la colonia 2018 que también incluyó servicios de peluquería social ayudaron también con mercaderías algunas familias que la están pasando realmente muy mal pero es importante aclarar que estas personas no son personas acaudaladas o sea no tienen sueldos de políticos exitosos ni tampoco son empresarios son personas trabajadoras como yo como vos vecino que de donde no tienen sacan para poder ayudar a los que más necesitan ¿estamos de acuerdo? ellos tienen total vocación por ayudar y lo hacen de forma muy desinteresada y de total corazón quiero mandarle un fuerte abrazo a Oscar Torrico que trabaja incansablemente por la comunidad como suele ser el trabajo solidario en los barrios es clave pero hacen lo que pueden desde donde están donde les tocó estar como dijimos anteriormente estas son las personas que pueden desarrollar el distrito con verdadero amor y vocación por los que más necesitan entre otras cosas que hicieron escucha bien entregaron juguetes a los chicos pero ¿cuál fue el detalle de esto? o sea se movieron para conseguir donaciones porque según ellos cada niño tiene que tener su regalo de Papa Noel desde esta consigna se caminaron todo tocaron puertas mandaron notas consiguieron recursos y donaciones y dejaron a todos los chicos contentos entonces Oscar Germán Torrico y sus compañeros y compañeras son otros de los grandes vecinos que merecen ser reconocidos personas que pueden ocupar espacios importantes porque su corazón es importante entonces desde las entidades de gobierno hay que potenciar más esta clase de acciones los barrios tienen muchos valores para poder buscar para poder potenciar para poder ayudar para poder generar prestación a través de ellos como brazos más del municipio y esperemos que en algún futuro estas personas puedan ayudarnos a desarrollar un Varela mucho mejor así que un gran saludo para Oscar Germán Torrico para la Asociación Civil junto por los niños y ya vamos a poner alguna publicación más para que quien quiera donar quien quiera ayudarlos hágalo con total libertad porque ellos están con verdadera vocación por ayudar a los chicos ¿estamos? después otro grupo también para destacar que también uno se pone a ver y se emociona porque decís mirá los valores que hay en Florencio Varela qué bueno sería que tengan por ahí más difusión que tengan más presencia en el distrito en este caso el grupo de danzas folclóricas tradicionales del Club 9 de Julio que está coordinado por Lela que es una profesora junto con otros compañeros que han trabajado en baile en danzas en folclore durante muchísimos años muchos años para que tengas una idea el Club 9 de Julio por medio de este grupo de danzas organiza siempre un par de peñas al año que son un clásico o sea las peñas del 9 de Julio las peñas folclóricas son un clásico a las que todo el mundo va comen cosas muy ricas la comida es de muy buena calidad y los números también son muy lindos entonces Lela Pulmón junto con todo su grupo y sus compañeros tienen una escuela de danzas que es totalmente gratuita es todo voluntario o sea vos querés aprender a bailar folclore bien bailado andate el 9 de Julio con este grupo de danzas que enseña en dos turnos principiantes y después avanzados y todo de forma desinteresada más que por ahí que colaboren en algún momento con alguna entrada que vayan asistan a las peñas las cosas que se necesitan para poder subsistir y poder permanecer como entidad así que bueno yo quería destacar en este bloque esas dos entidades porque son muy valiosas para el distrito y es necesario que las difundamos porque el trabajo voluntario y solidario es el mejor ladrillo para construir un distrito para todos es el mejor ladrillo para mejorar como personas y para poder hacer de Florencio Obrero un lugar mejor ¿estamos? bueno un lugar que yo caminé esta semana fueron dos en realidad Pico de Oro y Barrio Paraná Pico de Oro ¿con qué me encuentro? es uno de los barrios más antiguos del distrito y está bastante bastante deteriorado si bien han realizado algunos esfuerzos para mejorar alguna calle que ya hacía que estaba totalmente intransitable el grueso de las avenidas por donde pasan mayormente los vehículos están en pésimo estado gente cuando entré con el coche por ahí era imposible transitar se hacía muy difícil yo me imagino el que vive ahí y que tiene un auto que todo el tiempo tiene que ir y venir entrar y salir romper todo el coche o sea los es bolsa entonces creo que los vecinos necesitan de alguna manera empezar a vivir un poco mejor un poco más de atención del municipio y mucha gente quejándose mucha gente sintiéndose abandonada por el municipio también citaban que no tienen cloacas todo el mundo hizo reclamo de seguridad hablan de que hay muchos episodios o situaciones que ponen en peligro y en riesgo a los hijos y que necesitan mayor presencia policial cuando empecé a caminar y hablar con los vecinos enseguida se acercaron todos con quejas todos con reclamos muchos también acusando cosas que son bastante injustas básicamente acusaban a uno de los vecinos que trabaja en el municipio que aparentemente hace uso de donde está para su propio beneficio los vecinos dicen que el tipo trae los camiones municipales con material y se edifica la casa y antes de entrar al municipio o antes de vincularse como está vinculado ahora tenía un ranchito me pasaron el nombre del señor todo pero no tiene sentido decirlo al aire por ahí esto lo comento por si alguna autoridad municipal me escucha ponga atención a esto porque hay una persona que es como una especie también de interlocutor entre el barrio y el municipio y que muchas veces no cuenta la verdad la gente también está enojada por eso porque lo acusan de hacerse de cosas que son en realidad del municipio para su casa y también lo acusan de que cuando alguna autoridad viene o hay que elevar algún informe a la municipalidad este señor sale a decir que está todo bien y que la gente se queja de lleno porque quiere quedar bien con alguien que lo beneficia minimiza los reclamos del vecino o los traba de alguna manera para que el oficialismo local no se moleste no tenga problemas no se sienta mal no se sienta obligado a trabajar de una forma más exhaustiva en ese barrio y eso está mal entonces esto lo dejamos en manos del municipio que se contacte con los vecinos de Pico de Oro y que vean quién es esta persona y que también se ocupen de algunas calles como ser por ejemplo la calle Lisboa y Checoslovaquia que están destruidas la calle Verne y una parte de La Haya y a ver esta calle yo la padecí muchísimo cuando tuve que trabajar en el Poli 10 una cosa de locos la calle Noruega en Pico de Oro es una arteria que cruza todo el barrio y que te lleva al Poli 10 en mi caso que da justo a la calle que te lleva al cementerio y está intransitable intransitable y por otro lugar es complejo pasar no se puede entonces yo les pido por favor a las autoridades más allá de que arreglaron una calle que parecía un espejo de agua o sea gracias por eso porque esa la conocía y esta la hicieron hace poquito que aprovechen municipales trabajen en la calle Noruega que es fundamental para todos no puede ser que tengas que romper todo el coche para pasar por esa calle no puede ser después la luminaria también está deficitaria en un montón de lados ahí en ese barrio la gente se queja mucho tengo que volver a Pico de Oro porque me tienen que dar informes y cosas de otros lugares de ahí otros rincones del barrio que son importantes de mostrar pero necesitamos como vecinos municipios que traten de darle más bolilla a este barrio porque en realidad para estar cerca del centro está muy abandonado demasiado y la gente padece inclusive cuando yo fui no había luz y por lo que me dijeron ayer hay baja tensión en algunos lugares y creo que no hay luz en otros no quiero asegurarlo el agua ya falta ya no hay entonces se necesita que en Pico de Oro las autoridades ajusten la tensión y traten de escuchar más al vecino y menos al puntero porque el puntero hace la de él quiere quedar bien bueno después me crucé a Barrio Paraná Barrio Paraná es chiquito no es un barrio grande y tiene un par de avenidas internas son las calles más importantes las arterias que le dan comunicación y salida a los vecinos que están dentro de todo en buen estado pero hay muchas calles internas que están todavía con tierra muy deterioradas pero muy muy deterioradas por ahí si hay que reconocer que están mejor mantenidas estas arterias como dije recién que comunican al vecino con la ruta pero después hace falta mucho trabajo colgué yo en el blog de Facebook algunas fotos de las calles ya te digo 1335 y 1512 1333 y 1512 también 1327 y 1314 son calles que algunas de las calles que por ahí yo vi con más deterioro y que por lo menos necesitan una máquina y lo que dicen los vecinos es señor Gustavo necesitamos por lo menos que la municipalidad mande una máquina para emparejar estas calles así que no no piden tanto una máquina para emparejar nada más que eso después se sienten abandonados también sienten como que hay poca presencia municipal y que a pesar de muchos pedidos que han hecho por otros asuntos el municipio no está presente así que estas cosas por ahí es importante que las empiece a ver la entidad municipal para mejorar la comunicación con el vecino algo está pasando porque no todo es solamente ir a arreglar a poner a cambiar o sea ahí los vecinos acusan la ausencia total la ausencia tiene que ver también con con charlar con comunicar con alguien físicamente que esté ahí aunque sea caminando una vez cada 10 días que sea representativo del municipio no un puntero y que realmente pueda atender las cosas que hacen falta así que bueno por ahora los vamos a dejar con estos dos barrios yo tengo que volver igual pero son barrios que necesitan aunque sea presencia y pico de oro pico de oro y funcionarios por favor quienes representan pico de oro por favor hagan algo más está muy abandonado y está cerca está cerca del centro de Varela por favor gente así que bueno nos vamos a un tema y venimos en el próximo bloque bueno y acá estamos en el último bloquecito de Florencio Varela por mejor administración y menos pobreza mi nombre es Gustavo Verón estamos acá por la 105.9 Radio Welcome y bueno acabo de tomar un matecito muy rico acá antes de salir al último bloque gracias acá al operador gestos, señas bueno a ver el último bloque yo quería hablar sobre una herramienta de gestión municipal que puede ser muy importante para la democracia en los barrios que puede cumplir una función vital pero que deja mucho que desear actualmente y tiene que ver con la UGL la UGL básicamente son unas unidades de gestión que hay en los diferentes barrios que nuclean o sea referentes de diferentes grupos que están ahí y está la idea muy buena porque se generan mesas de debate en donde se tratan temas vitales para mejorar la calidad de vida del ciudadano de ese lugar el proyecto está muy bueno o sea la idea es precisa y necesaria porque si no no tenés cómo generar desarrollo endógeno en los barrios el desarrollo endógeno tiene que ver con ese desarrollo desde adentro del lugar y que hace al todo del mejoramiento de la calidad de vida de un distrito ahora el problema de las UGL es cuando se politizan el problema de las UGL es cuando se usa la picardía criolla o la picardía política para que sus mayorías estén formadas por personas que son afines al gobierno local que son del oficialismo entonces terminan siendo como una especie de escenario actim o sea una farsa en donde la gente piensa que participa de algo y en realidad ya está todo cocinado y lo que hace la UGL simplemente es un escenario de blanqueo de las políticas que un tipo está pensando a la distancia y que ya decidió o sea anticipadamente en el manejo de un barrio ¿se entiende a lo que voy? o sea si yo tengo hay no sé seis representantes reales genuinos del barrio pero resulta que yo quiero dominar la UGL entonces invento siete representantes truchos con entidades fantasmas y los pongo en la mesa esos siete van a ser mayoría y siempre van a decidir por los otros seis y de esa forma yo lo que genero es el monopolio de la mesa de decisiones y de trabajo de los verdaderos representantes barriales bueno eso en Florencio Varela pasa mucho una a ver esto se vio ahora en Santa Inés después del problema de Crónica y se notó la maniobra por cómo se manejó el municipio o sea se había desarticulado esta mesa de UGL de gestión por problemas que no se podían reunir etcétera después de que vino Crónica cuatro cuatro entidades muy cuestionadas por los vecinos de ahí de la zona muy cuestionadas porque según ellos algunos eran fantasmas o sea no tenían verdadera representatividad presentaron una nota al municipio para poder ser ellos quienes impulsen nuevamente la UGL resulta que estas cuatro personas son cuatro elementos allegados al peregrismo son cuatro personas del peregrismo y los vecinos dicen que algunas entidades de ellos son fantasmas pero esas entidades les dan la posibilidad a estas personas de sentarse en la mesa ocupar un lugar y levantar la mano con un voto entonces ahí es donde empezamos a generar las cosas mal porque el municipio avaló que estas cuatro entidades sean las que rearmen o de alguna manera vuelvan a darle impulso a la UGL y no está bien eso por ahí no han tenido mala intención porque no está acá para acusar y decir esto es así pero la realidad existe esto pasa en las UGL lo que el municipio tendría que haber hecho si realmente quería darle impulso a la UGL nuevamente es mandar algún emisario municipal alguna autoridad convocar a las diferentes entidades del barrio desde una convocatoria real no solamente esa que viste la picardía criolla che llamalo a Juan a Pedro que venga y el que no está listo entonces nosotros decidimos esas cosas son las que se usan mucho y que destruyen la democracia en los barrios bueno entonces tendría que haber venido un funcionario convocar a todas las entidades que están ahí en el barrio funcionando y desde esa convocatoria rearmar de vuelta la mesa de debate no darle el poder a cuatro tipos que se juntaron para manejar la UGL porque está mal aparentemente ellos ofrecen apertura o sea no es que se cierran y eligen ellos pero no tiene que suceder así no tiene que pasar así lo que tenemos que empezar ya a llevar a los barrios vecinos y a lo que le tenemos que decir que no es a este manejo arbitrario del monopolio de la UGL si realmente queremos usarla como una herramienta de construcción del barrio necesitamos que no esté politizada que no esté monopolizada por una mayoría de tipos que responden al intendente para simplemente bajar líneas porque no sirve para nada aparte lo peor que se logra desde esta maniobra es quitarle la motivación a la participación del vecino porque acá es donde el vecino que realmente tiene vocación que puede construir el distrito que puede poner todo el corazón para ayudar a otro se queda fuera o es ninguneado o trae una idea en donde por ahí esta idea implica que no haya ninguna caja ninguna cosa rara entonces no le dan no le dan bolilla y se queda fuera y por ahí la idea es muy buena entonces tenemos que luchar contra estos monopolios en las UGL si el municipio las ofrece tienen que ser con democracia si no son con democracia no sirven vecino te están vendiendo un camelo no es así la cosa quien te quita la democracia en el barrio no te quiere te quiere ver destruido te quiere dominar te quiere pisar te quiere pisar la cabeza la democracia es una cosa que nadie te tiene que quitar mucho menos armar mecanismos y financiarlos con nuestros recursos públicos para que vos no puedas ejercerla eso está mal entonces cuando vos tenés una UGL que está monopolizada por el en este caso el pereirismo tenés que denunciarlo porque está mal las UGL no son de un intendente son de la ciudadanía son de la gente de los barrios son de los varelenses son de todos nosotros porque si no si van a responder a un político yo como ciudadano digo no quiero que se ponga plata ahí quiero que los recursos públicos porque son de nosotros vayan a otra cosa no hacerle la estructura política a nadie porque si no responden a la democracia local trabajan para la estructura política de una persona y de un partido y yo no quiero financiar eso y cuando yo te digo vecino que tenés derecho a vivir mejor y a no conformarte con la carne para todos o la leche en polvo o la copa de leche tiene que ver con esto con pelear por la democracia porque desde la democracia del barrio podés conseguir las cosas que necesitas y podés levantar tu voz y podés de una vez por todas hacer valer tu derecho mientras vos no tengas esto mientras vos no pelees por la democracia en el barrio te van a imponer un aparato político y van a hacer lo que quieran y en ese van a hacer lo que quieran están las carreras políticas de esta gente que por ahí ni siquiera fue a la escuela está esto de comprar la gente con nada con planes canastas y esas cosas raras está esto de mentirte de decirte no ya gestionamos para que venga el pavimento el año que viene y no viene nunca el pavimento es mentira está esto de hay que poner al día las entidades porque ahora va a haber justicia y nunca tenés justicia siempre tenés una mesa que está equilibrada para un solo lugar y en realidad te mandan las órdenes vas a tener esto de la posibilidad de una beca para un pibe con buen promedio en la escuela y no te la vas a llevar o se la vas a llevar el hijo del puntero o se la vas a llevar el hijo del tipo que esté en la mesa de gestión porque es el que recibe la información y a vos te queda nada la sobra porque cuando vienen cosas para el barrio y pasan por la UGL si no hay democracia local en ese lugar los beneficios se los quedan los de siempre y vos te quedás afuera cuando no hay democracia en las UGL todo el trabajo voluntario de buena fe y con la mejor intención que hacen los vecinos se lo terminan endosando políticamente cuatro o cinco vivos que después con eso se levantan el precio como militantes y se venden para la lista de la elección que viene y vos quedás en el olvido ¿se entiende lo que pasa cuando vos no peleás por la democracia en la UGL? y vuelvo a repetir si el plan municipal es que la UGL tiene que ser una herramienta o parte de la estructura política de ellos hay que decirle que no y no se tiene que financiar más eso porque el dinero de los vecinos no es para fortalecer la estructura política de nadie es para fortalecer la democracia de los barrios si no está destinado a esto vecino hay que denunciarlo y lo vamos a denunciar desde acá y desde donde sea necesario la sugeren o pueden responder solamente un poder político local tienen que responder al barrio si no no tenemos por qué poner dinero para ello así que bueno vecino nos vemos la semana que viene espero que la pases linda esperemos que se solucionen los tronquitos que Andrés Waxon ponga la que tenga que poner con las empresas para que venga la luz y el agua y te deseo lo mejor pasa una hermosa navidad y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga